En 1994, en la ciudad de San Antonio en Texas, la familia Barclay vivió la amarga experiencia de saber que uno de sus miembros había desaparecido. Se trataba de Nicholas, el hijo menor de la familia, quien con tan solo 13 años de edad, salió de su casa a jugar baloncesto con sus amigos y nunca más regresó. Denuncias, búsquedas exhaustivas, sospechosos por doquier y conflictos legales. La vida para la familia Barclay cambió por completo con la desaparición de Nicholas. Sin embargo, tras tres años de angustia, el joven reapareció en un lugar lejano devolviendo la alegría al hogar. O al menos, eso es lo que se esperaría, pues con la reaparición de Nicholas, otros hechos misteriosos comenzaron a ocurrir, haciendo que este caso pasara a la historia como uno de los más inexplicables e inquietantes que han sucedido hasta ahora. Esta historia está llena de situaciones confusas y misterios que hasta la actualidad no han logrado ser comprendidos totalmente. Así que prepárate, porque en Viral Top, exploraremos a fondo el aterrador caso de la desaparición de Nicholas Barclay y todos los misterios que acontecieron después. El viaje de misterios comenzó en el hogar de los Barclay una tarde de 1994, cuando Nicholas, quien con 13 años de edad era el menor de la casa, llegó de su jornada académica y salió de inmediato a jugar basquetbol con sus amigos. En la casa vivían Beverly la madre de Nicholas y sus hermanos Brian y Jason, y justamente, Jason fue el último en hablar con Nicholas, ya que alrededor de las 4 de la tarde contestó una llamada en la que Nicholas pedía que lo recogieran, pero su madre se encontraba dormida, Brian no se encontraba en casa y Jason estaba ocupado. Las horas pasaron y Nicholas no llegaba, así que Beverly se comunicó con Carrie, su otra hija quien vivía aparte, para preguntarle si Nicholas había ido hacia allá. Carrie no había visto a su pequeño hermano desde el día anterior y no había tenido noticias de él aquel día, sin embargo, le recomendó a su madre que no se preocupara por él, pues en realidad, que Nicholas se retrasara o simplemente no llegara a dormir, era algo que no resultaba del todo extraño. La familia Barclay era bastante disfuncional. Beverly solía tomar alcohol seguidamente, mientras sus hijos estaban casi metidos en el mundo de la drogadicción. Por su parte, a pesar de su corta edad, Nicholas también era bastante problemático, y aunque nunca mostró indicios de consumir drogas ni nada por el estilo, sí poseía una personalidad hostil y agresiva que le causó muchos conflictos con su familia y compañeros de estudio. Unido a esto, Nicholas solía cometer travesuras muy extremas, llegando incluso a que sus vecinos lo consideraran un pequeño criminal. La noche pasó, y el día siguiente también, y cuando la tercera noche llegó y no había noticias de Nicholas, Beverly comprendió que algo no andaba bien, y sus sospechas se fortalecieron bastante, luego de que Peter, tío de Nicholas, la llamara para decirle que había visto al joven tratando de ingresar a su hogar en la madrugada, pero cuando salió a hablar con él, el joven salió huyendo de allí rápidamente. En ese momento, Beverly supo que algo extraño estaba pasando con Nicholas, así que junto a Kara y su hija, decidieron ir a la policía y denunciar lo sucedido. Las autoridades tomaron el reporte de desaparición y rápidamente inició una operación de búsqueda, que resultó bastante complicada, pues no había pista alguna que indicara algo sobre Nicholas. Los días pasaron, después los meses y luego los años, y durante todo ese tiempo, ni Beverly ni sus hijos habían desistido en la búsqueda de Nicholas, y aunque la policía con el tiempo dejó de mostrar interés en el caso, la familia Barclay jamás perdió la esperanza de que Nicholas regresara. Y aunque 13 años después de la desaparición, aquellas esperanzas comenzaron a desvanecerse, ocurrió un hecho tan inesperado que hizo que los esfuerzos de la familia durante todo ese tiempo valiera la pena. A un océano de distancia, un hombre llamó al hogar de los Barclay, se presentó como agente de la policía de Linares, España, y les notificó que tenía en su poder a un joven que había sido previamente identificado como Nicholas Barclay. La familia sintió un alivio indescriptible y se comunicaron con Nancy Fisher, una agente del FBI quien desde un inicio había estado involucrada en el caso de la desaparición de Nicholas. Nancy les recomendó prudencia, pues antes de celebrar, debían viajar hasta España y confirmar que aquel joven fuera en efecto Nicholas. Así que rápidamente la familia preparó todo para el viaje, y tan solo dos días después de la llamada, Carrie, la hermana de Nicholas, tomó un vuelo con dirección a España en compañía de Nancy, quien ayudaría a confirmar la aparición del joven. Mientras tanto, en España, el joven identificado como Nicholas se mostraba nervioso, e incluso en cierto momento mostró indicios de querer escapar de la custodia de las autoridades. Nicholas se encontraba en un albergue juvenil, y estando allí decidió teñir su cabello de un castaño oscuro a un rubio brillante, asegurando temer que si su hermana no lo viera así, tal vez no lo reconocería. Según contó, la tarde de su desaparición había sido obligado a subirse a un carro por dos hombres, quienes lo mantuvieron encerrado en una pequeña habitación por varios días, tiempo en el cual lo torturaron y abusaron de todas las formas imaginables. Igualmente, aquellos hombres comenzaron a inyectarle un extraño químico, que hizo que su cabello e incluso sus ojos cambiaran de color, y cuando lo consiguieron, el joven fue escoltado por un grupo de militares quienes lo subieron a un avión, de donde tras varias horas de vuelo, fue trasladado a otro lugar en donde fue obligado a realizar todo tipo de vejámenes, amenazándolo con que de no obedecer, terminarían con su vida lentamente, de formas horriblemente dolorosas. Nicholas pasó muchísimo tiempo en esta situación, hasta que en un descuido de sus captores logró escapar de aquel lugar, y así fue a parar en custodia de las autoridades españolas. Cuando al fin Carey y Nancy llegaron a España, fueron recibidas en el aeropuerto por el agente que se había comunicado previamente. Este las acompañó a un automóvil y comenzaron un recorrido de más de tres horas, tiempo en el cual Carey se mostraba aturdida por la situación y bastante nerviosa. Sin embargo, esto no resultó extraño para nadie, pues aquella situación era de por sí bastante estresante, y la confusión y las dudas estaban más latentes que nunca. Aún así, en cuanto llegaron al albergue juvenil y Carey y Nicholas se vieron, estos se abrazaron, lloraron y agradecieron a Dios intensamente. Nancy recomendó prudencia nuevamente, sin embargo, Carey rogó la oportunidad de hablar a solas con Nicholas antes de que éste fuera entrevistado. Esta petición le pareció muy extraña a Nancy, sin embargo, aunque con dudas, Nancy accedió, pues entendía la situación de Carey y sus ganas de hablar con su pequeño hermano. Así que, por una hora, Carey y Nicholas estuvieron encerrados en una habitación. Durante aquel tiempo, según cuenta Carey, ella y su hermano hablaron sobre todo lo sucedido y los detalles de su desaparición. Igualmente, según contó después Nicholas, durante aquel tiempo, Carey le mostró un inmenso número de fotografías de todos sus familiares, le recordó insistentemente los nombres de cada uno de ellos y le habló sobre varios detalles familiares importantes para que tuviera claro quién era su familia y lo referente a ésta. El momento de confirmar la identidad de Nicholas llegó y, para esto, una especie de jurado conformado por Nancy y varios miembros de las autoridades españolas debían dar la autorización para que el joven saliera de España y pudiera ingresar a los Estados Unidos. Así que, tras más de dos horas, en donde Nicholas fue expuesto a muchas preguntas y obligado a identificar a sus familiares en fotografías, se determinó que aquel joven era en efecto Nicholas y se dio el permiso para que regresara con su familia. Beverly, la madre, junto a varios miembros de los Barclay, se encontraban en el aeropuerto esperando impacientes la llegada del vuelo que traería a Nicholas de vuelta, y cuando por fin llegó, el reencuentro resultó conmovedor. Todos lo abrazaban, lloraban y agradecían tener a su pequeño Nicholas de vuelta. Sin embargo, Nicholas se mostraba ausente, temeroso y bastante extraño. Sus facciones no eran iguales, el color de sus ojos había cambiado, su forma de hablar era completamente diferente, y su personalidad jocosa y extrema había cambiado a la de un hombre silencioso y frío. Aún así, nada se comparaba con la alegría de tener a Nicholas de vuelta, y todos esos cambios se justificaban teniendo en cuenta las situaciones por las que el joven debió pasar durante todo el tiempo que estuvo lejos de casa. A pesar de todo, había en él algo que hacía que Nancy no confiara completamente en el joven. En ocasiones se contradecía, no parecía recordar absolutamente nada sobre su vida, no reconocía a los que habían sido sus amigos y compañeros de estudio, y era evidente que el vecindario no era familiar para él. Debido a esto, Nancy decidió continuar con la investigación, con la excusa de que Nicholas debía pasar por un proceso de acompañamiento y readaptación psicológica, y que al declarar que fue víctima de un grupo de trata de personas en el que hacía parte el ejército, debía llegar al fondo de esta situación. Para esto, buscó la ayuda de Charlie Parker, un investigador privado con el que había trabajado anteriormente, y quien solía tener una especie de don para detectar detalles que todos pasaban por alto. Con tan solo comparar una foto de Nicholas antes de desaparecer y después de haber regresado, Charlie le aseguró a Nancy que no se trataban de la misma persona, y le mostró características físicas que lo confirmaban, especialmente en sus orejas, algo que casi todo el mundo pasa por alto, pero que resultan tan importantes en este tipo de casos de identificación, que pueden incluso compararse con una huella dactilar. Esto hizo que Nancy entendiera que definitivamente algo había extraño en todo el caso, así que con la excusa de comenzar un proceso psicológico para ayudar a Nicholas a superar los traumas a los que se había expuesto, lo llevó ante un especialista en Houston, quien ayudaría a confirmar las sospechas. Bruce Perry, el especialista encargado de hablar con Nicholas, fue informado sobre toda la situación, excepto del hecho de que había sospechas sobre la identidad del joven. A él se le dijo que lo entrevistara para ayudar a encontrar pistas sobre quienes habrían podido capturarlo. Sin embargo, con solo una sesión, el especialista supo que Nicholas estaba mintiendo, que todo lo que salía de su boca era falso, y aseguró que era imposible que una persona cambiara de rasgos físicos, personalidad e incluso acento tan drásticamente en un periodo de tan solo tres años. Bruce le dijo a Nancy que no podía ayudar a identificar a los captores de Nicholas, porque simplemente aquel joven no era Nicholas. Y con esto, Nancy confirmó las sospechas que hacía tanto tiempo habían rondado por su cabeza. Aún así, con este descubrimiento, las cosas tomaron un curso más inquietante del que cualquiera hubiera podido sospechar. Tras las declaraciones de la especialista, Nancy se comunicó inmediatamente con Carey y le contó toda la situación. Ella, al enterarse de que aquel joven que aseguró ser su hermano era un impostor, se mostró devastada y quería enfrentarlo. Sin embargo, Nancy le ordenó que se mantuviera alejada de la situación y que le explicara al resto de su familia lo sucedido, pues en ese momento lo más importante era que aquel hombre no supiera que ya sabían sobre sus engaños, porque si se enteraba probablemente escaparía y complicaría mucho más las cosas. Nancy le dijo a Carey que viajarían de vuelta a San Antonio aquella misma tarde y que mantendría en su custodia al impostor, pues no era recomendable que volviera al hogar de los Barclay hasta no descubrir sus intenciones. Aún así, cuando Nancy llegó al aeropuerto de San Antonio con el impostor, Carey los estaba esperando. Recibió al impostor como si nada hubiera pasado, lo abrazó, le dijo que lo llevaría a la casa e ignoró por completo a Nancy. Mientras tanto, Nancy se mostraba confusa, no sabía si permitir que el impostor regresara con Carey, así que se comunicó con sus superiores y estos le dijeron que permitiera que el impostor regresara con los Barclay, pero que organizarían todo para mantenerlo vigilado. Los días pasaron y la situación se encontraba estancada, así que Nancy decidió acelerar el proceso y pedir autorización para que al impostor se le hiciera una prueba de ADN, al igual que a Beverly, madre de Nicholas, y así lograr arrestar a aquel hombre sin que hubiera dudas sobre su engaño. Sin embargo, cuando le pidió a Beverly que se hiciera la prueba, esta se negó rotunda y violentamente, y lo mismo sucedió cuando le dijo al supuesto Nicholas que se le realizaría la prueba. Esto obligó a que Nancy consiguiera una orden judicial para que ambos se vieran obligados a realizarse la prueba, y al hacerlo, finalmente se descubrió que todas las sospechas eran ciertas. Aquel hombre no era Nicholas Barclay ni tenía 16 años, en realidad su nombre era Frederick Bourdain, tenía 23 años, era de nacionalidad francesa, y figuraba en la lista de las personas más buscadas por la Interpol por diversos delitos de suplantación de identidad que había cometido durante toda su vida. Con esto, fue suficiente para que el hombre fuera apresado y finalmente deportado a Francia, en donde debió dirigirse directamente a una cárcel. Sin embargo, con el descubrimiento de la verdad, el caso de la desaparición de Nicholas quedó de nuevo en el misterio, y las cosas se tornaron mucho más macabras de lo que cualquiera hubiera podido esperar. Resulta que, mientras Frederick el impostor se encontraba detenido en los Estados Unidos, declaró que el verdadero Nicholas nunca había desaparecido, sino que había sido asesinado por un miembro de su familia. Frederick aseguró que se había enterado tras escuchar a la familia hablando sobre esto, y de la tranquilidad que sentían porque él estuviera ahí. Pues si las autoridades pensaban que Nicholas había vuelto, cualquier indicio sobre su asesinato quedaría descartado. Frederick confesó que se hizo pasar por Nicholas, pues solamente quería vivir en los Estados Unidos. Sin embargo, cuando Carey viajó hasta España a recogerlo, comenzó a sospechar que algo no andaba bien, debido a la insistencia con que Carey pidió que se entrevistaran solos antes de que Nicholas debiera testificar para confirmar su identidad, y debido a la actitud obstinada con que Carey se aseguró de que pudiera reconocer a todos los miembros de su familia, y conocer detalles que le ayudaría a superar la entrevista final con las autoridades. Unido a esto, Frederick supo que toda la familia Barclay sabía que él no era Nicholas, pero se mostraban sutilmente obsesionados con ayudarlo a hacerse pasar por él. Según contó, la familia manejaba un secretismo extremo, y solían reunirse lejos de él y hablar en voz baja. Así que cuando Frederick notó que Nancy seguiría con la investigación, sintió algo de alivio, pues aunque sabía que en algún momento Nancy descubriría la verdad sobre su engaño, no lo dejaría a merced de la familia Barclay, quienes sin duda sabían más de lo que cualquiera podría pensar. Entre más y más avanzaban las investigaciones de Nancy, más claro quedaba para Frederick que tanto ella como los Barclay sabían sobre su origen. Sin embargo, con la actitud de la familia a negarse por todos los medios a aceptar que él no era Nicholas, la única razón posible sería que todos ocultaban algo. Así que decidió comenzar a escuchar las reuniones que solían hacer los Barclay, y así se enteró que Nicholas había sido asesinado por Jason su hermano, y Beverly, la madre, ayudó a enterrar su cadáver, mientras el resto de la familia ideó el plan para hacer pasar a Nicholas como desaparecido y evitar que Jason fuera a parar a la cárcel. Las declaraciones de Frederick resultaron extremas, pero en realidad tenían mucho sentido, pues explicaban la actitud de los Barclay ante el descubrimiento de la verdadera identidad del impostor. Así que Nancy y el FBI decidieron inmediatamente investigar el caso, no como una desaparición, sino como un asesinato. Los Barclay se mostraron completamente enojados ante las acusaciones de Frederick, y no entendían por qué las autoridades le creerían a él, un impostor buscado por la Interpol antes que a ellos, quienes ante la vista de todos eran las víctimas en la situación. Sin embargo, las investigaciones tomaron su curso, y todo indicaba que Frederick decía la verdad. Los Barclay jamás colaboraron en las investigaciones, pero se vieron obligados legalmente a testificar, llegando incluso a confirmarse que Beverly estaba mintiendo, gracias a que fue expuesta a un detector de mentiras. Sin embargo, durante el proceso de investigación, Jason, el principal sospechoso del crimen, apareció muerto en su casa. La repentina muerta de Jason, la imposibilidad de encontrar alguna inconsistencia en las declaraciones de la familia, el hecho de no hallar indicios de dónde podrían encontrarse los restos de Nicholas, y en general la falta total de pruebas, hizo que las autoridades finalmente decidieran cerrar el caso, y declarar nuevamente a Nicholas Barclay como desaparecido. Sin embargo, Frederick Bourdain, quien en la actualidad vive en París, se casó, tuvo tres hijos, forjó una pequeña empresa que le genera buenos ingresos mensuales, y continuó con una vida tranquila, lejos de cualquier actividad delictiva, sigue asegurando que Nicholas fue asesinado y los Barclay ayudaron a encubrir el crimen. Incluso ha llegado a asegurar que no duda que Jason hubiera sido también asesinado por la familia, para acabar de una vez por todas con cualquier posibilidad de que la verdad se sepa. Aún así, las autoridades han decidido no reabrir el caso hasta que aparezca alguna prueba de que Nicholas desapareció, o de que en realidad fue asesinado vilmente por su propia familia. Sin embargo, el tiempo continúa corriendo, y al parecer lo que en verdad pasó con él, sin duda continuará en el más profundo misterio. Y eso es todo por ahora amigos, muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor, no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle en la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas realizamos publicaciones en donde profundizamos más sobre estos casos. Podrás encontrar los links directos aquí abajo en la descripción. Recuerda, si tienes amigos o familiares en Italia, te invitamos a seguir nuestro canal Viral Top Italia. También, si te interesa, te invitamos a que le eches un vistazo al canal Callejeando con Jerry. Se trata de un hombre que vivió en las calles por más de 25 años por culpa de las drogas, donde nos cuenta impresionantes historias y reflexiones. Así que, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.